Buenas noches, de Lima, Perú. Estábamos manejando un diciembre de 2023 en las calles de San Isidro y alguien por ahí dijo, ¿Has ido a ver las luces de Navidad de Miami? Yo decía, ¿Miami? ¿Miami el que yo conozco? ¿Es en Miami? Y no. Así que entré a Google, luces, Navidad, Lima, Perú, Miami, y oh, sorpresa, calles de surco se convierten en zona turística, luces navideñas en San Isidro. No es Miami. Calles de surco deslumbran con sus impresionantes decoraciones navideñas. Magia, color y creatividad. ¡Vamos! Empezamos por el distrito de San Isidro, la calle Daniela Hernández, cuadra 2, donde estamos exactamente ahorita. Y vamos a voltear a la izquierda. ¿Y por qué hay tanta gente? Autos avanzando lento, estacionados a los lados. Bienvenidos a Miami, parte 1, en el distrito de San Isidro. Estas son las luces que pusieron por el mes de Navidad, obviamente en diciembre. Ven carros a los lados, gente que se baja a tomar fotos, influencers también haciendo sus bailecitos, digamos los famosos tiktokers por acá. Y uno va avanzando. Son luces no puestas, si se dan cuenta, no son de las casas. Son solamente de los árboles donde han puesto las luces. No estoy muy segura, no conozco la zona, si esto es puesto por la municipalidad o entre la calle. Todos se pusieron de acuerdo. Hay muchas de este lado. Algunas son casas, otras son empresas. Pero sorprende un poco ver las luces en los árboles. También, si está muy oscuro es por la cámara, porque es la cámara que estoy usando desde el auto. Y la cantidad de gente que viene es solamente una cuadra. Es en la cuadra 2 donde están todas estas luces y la cantidad de gente que pueda ver a la izquierda. Hay una empresa con un nacimiento, unos pequeños arbolitos y el arbolito al fondo. Así que esto es parte de las luces, de que vienes a pasear aquí a San Isidro. Hay policía, es relativamente seguro. No se olviden, no se estacionen en cualquier lado. No se estacionan en la casa de alguien más. Pero no sé si darme opinión acerca de las luces. Está bonito para pasear si tienes hijos chicos, para que vean un poco las luces. Acá ya dimos la vuelta y estamos saliendo hacia lo que es la avenida Arequipa. Como yendo hacia el distrito de Miraflores. Pero vamos a dar una vueltita más rápida. Luces Navidad y una mejor cámara. Parte 2. Estamos en la calle Montiumbroso en el distrito de Surco, Miami. Parte 2. Porque acá es donde decían no es Miami. Sí, acá es distinto. Son varias cuadras de la calle Montiumbroso. Y también cada casa o al menos edificio son los que están poniendo las luces. Cada quien, digamos, pone su granito de arena para ver todas estas luces y hacer una calle más bonita. Aquí también hay para estacionar a los lados. Puedes bajar a caminar. Ahora sí, como les digo, son varias cuadras. Idealmente pasear en auto, como lo estamos haciendo ahora. Puedes ver nacimientos, la cantidad de luz. Y los nacimientos, eso es como de un metal doblado en la forma de María y José y el niño. Y el niño Jesús, Jesús María y José, como diría el gritito de las viejas. Y a la izquierda una palmerita, que es lo más cerca a Miami, que tenemos. Pero lo divertido es las casas, ¿no? Las casas, luces. Y como siempre les digo, si tienen hijos chicos, la verdad que vale la pena venir a pasear para que vean las luces. A la abuelita que quiere grabar con el celular también, la verdad que vale la pena. Estamos paseando relativamente lento. No se olviden que esta es una residencial. Incluso hay varios rompemuelles también para evitar que uno vaya tan rápido. Vas a ver a varias familias, coche de bebé, la mayoría con sus hijos, para pasear una vez más otro rompemuelle. Y la mayoría de aquí, estamos casi en el corazón del distrito de Surco. La mayoría son departamentos de este lado, al menos. Yo me acuerdo que en su momento, estamos hablando de 30 años atrás, por lo menos todos eran casas, grandes, residencias. Y todo esto se convirtió en edificios, nada más como lo puedes ver. Por ahí hay una que otra casa, pero realmente son edificios. Y la zona se hizo, entre comillas, más populosa. ¿Qué hace un heladero ahí, si estamos de noche? Bueno. Ahí, 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 me río. Ahí las luces, a la izquierda, a la derecha. Mira, a la izquierda está bonito, pero el árbol también lo han hecho ahí, como de luces. Un árbol de luces. Acá a la derecha también, al lado de las bolsas de basura. Pero bueno, parece que hoy día va a pasar el camión. Y sí, cada casa, cada edificio, digamos, ha puesto su juego de luces. Algunos árboles también. Otra vez, no estoy muy familiar a la zona si realmente esto fue en algo ayudado a la municipalidad. O simplemente los edificios decidieron. ¿Sabes qué? Es Navidad, vamos a poner todos juntos. Obviamente, no todos ponen. Mira, por ejemplo, a la derecha no hay nada. Están luces prendidas nomás. A la izquierda están construyendo, pero no hay nada. Pero algunas otras casas sí tienen seguidito varios juegos de luces. Mira, los mini arbolitos. Nacimientos de etapa panuela en la derecha. Hombre de nieve. La única nieve que se ve en Lima son de las luces. Obviamente. Y hasta acá llegamos en la avenida. Pero hay más. Vamos a cruzar esta avenida de aquí. Por la calle Montiumbroso. Sigue todavía. Así que la gente igual. Viene caminando, viene a pasear, viene a darse la vuelta. Por eso hay bastantes carros. Usualmente para estos carros, la verdad que no... Para estos carros. Para esta calle no es tan común tener tantos carros a esta hora. Son 11 de la noche, por ejemplo. Para que tengan una idea. Un heladero vendiendo a las 11 de la noche. Nunca había visto. En fin. Es el heladero que pasamos. Y lo vamos a volver a ver quizás un poco más adelante. Ahí vemos las luces blancas. La mayoría son amarillas, ¿no? Ven a la derecha. Y también de todo el recorrido que ya vimos eran amarillas. A la izquierda es el único sitio que tiene luces blancas. Un nacimiento. Los... Este... Iba a decir los venados. No, son los renos. Mira acá también. Su lucecita. Está todo súper oscuro. La cámara realmente muestra lo que yo veo. La realidad. Así es medio oscura la zona. Porque solamente hay un par de postes de luz que es oscura. Y obviamente llama la atención. Yo creo que ese es realmente Miami. Esas palmeritas de la izquierda están moditas, ¿ah? Yo creo que ese es el Miami real que se refería. Pero de la misma manera nos quedamos hasta acá. Vamos a cambiar a una mejor cámara. Musiquita de Navidad. Y a ver, pretendemos que estamos en Miami. Y a ver, pretendemos que estamos en Miami. ¿ sono? No, no. No. No.